¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Soul Calibur VI. Hacía mucho tiempo que no subía el juego al canal, pero básicamente ha salido hoy 2B o 2B, el personaje principal de Nier Automata en el juego. Y lógicamente no he podido controlar los deseos absolutos de probar qué tal está. Por lo que he jugado hasta ahora ha sido como 40 minutos más o menos. Pues me está gustando muchísimo, me gustan mucho las animaciones, cómo está perfectamente representada con respecto a cómo es el juego original. Y en fin, estuve como 5 minutos practicando, viendo qué ataques tenía con cada uno de los botones, cada una de las direcciones. Y me fui directamente al modo online. ¿Por qué Kite? Si eres un manco. Pues no lo sé, simplemente porque me parecía más interesante pegarme con gente de verdad que hacer combates contra la IA. Así que básicamente lo que vais a ver ahora mismo son las primeras partidas que he echado con el personaje. No hay grandes combos ni grandes movimientos, pero lo que sí hay es un personaje con muchísimo potencial y que espero que os guste ver en este vídeo. Si queréis ver más de Tubi en el canal, apoyad este vídeo, que yo vea que realmente queréis más combates online y a poder ser con un nivel un poco más alto. Porque lógicamente, insisto, he jugado con ella literalmente 40 minutos y ya estaría chicos, dejo por aquí el vídeo. Así que dentro combates. Oh, me jade. A ver, no tiene muy buena conexión, pero vamos a aceptar a ver qué tal sale. Welcome to the State of History Retold. Venga. Eh, 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 Tubi. A ver quién tiene él. Imagino que será también a Tubi, ¿no? Es el personaje nuevo. Ah, no, va con un random creado. Ok. Elige el escenario. Ah, no, igual no lo tiene. Oh, da igual. Venga, venga, venga. Gente, primer combate online con Tubi. Venga. Echadme suerte. Gracias. Buah, es espectacular, eh. Es espectacular. Que me relajas, amigo. O no, me ha reventado, me ha reventado muy fuerte. Me ha reventado muy fuerte. No pasa nada. Primer combate. What? 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 Vale, poco a poco. Poco a poco. Oh, sinceramente. Buah, es increible tío, las animaciones son la hostia Vale, vale Me pillo, y creo que lo mato, eh Ah, no Oh, ahora sí Contra el suelo, perfecto, perfecto Hostia, ¿y eso cómo me ha dado? Ok No sé cómo me ha dado, pero aceptamos barco Adiós Por intentar matarme Humano Ha, 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 ha Ha, 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 ha Wow Hostia Hostia, ojo ahí, eh Creo que la pillo Se ha dado un poco de popa Uff Se ha puesto un poco valenciosa Y ha querido darme ahí una hostia sin merecerlo No, 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 no Creí que iba a entrar y no entró Hubiera sido un combazo super épico Hubiera sido un combazo super épico con el super Hubiera sido un combazo espectacular Pero no ha colado Hubiera sido un combazo super épico Vale, vale, no pasa nada Se puede recuperar Adiós, Maka Maravilloso Me ha encantado el final Madre mía, ¿la cámara no puede estar más abajo o qué? Se estaban descojerando del tema, ¿ok? Me ha gustado el desde abajo Maravilloso, maravilloso Muy fan Vale, gente He hecho la última por ahora Y tranquilos porque seguimos jugando con Tubi En otros streams Seguro, vamos 100% Ah, pues un escenario que no tiene caídas Chico, listo Chico, listo Voy, intento Buena Fijaos que ni siquiera entraron en el suelo super Como decía antes ¡Chico! ¿V疫ario queda al último que se quedó acá! ¡Chico! ¡Basis! ¡Chico, chico! ¡Chico! ¡Chico, chico! ¡Aquí! ¡Chico! Chico ¡¿Y? Hey What me ha dado Ok Aceptamos barco Lo siento Maxi, pero te has puesto demasiado Has venido a por... No sé A por hostias, te las has quedado En fin, mola Tubi, eh, mola bastante Lógicamente, hay un mundo de posibilidades que no he descubierto aún Porque la he jugado ahora mismo y ya está Nos vigilan desde abajo Genialidad, tío Una set de batalla insaciable No sé qué significa ese trofeo, pero ok Pues nada, gente, dejo por aquí el vídeo, ¿vale? Adiós No sé, vamos a ver